El Congreso debe asumir un papel más proactivo, de corresponsabilidad y de coordinación con el Poder Ejecutivo en la adecuación de leyes. Para apoyar decididamente la recuperación es necesario contar con un órgano legislativo permanente dedicado a esta materia, que se ocupe de ser un espacio de encuentro para los esfuerzos que deben acompañar a la Secretaría de Turismo y a las instancias municipales, así como satisfacer sus necesidades de diagnóstico integral de la situación y las estrategias y acciones a seguir. El turismo, para el caso concreto de nuestro Estado, no es solamente una actividad económica, sino tiene un amplio impacto social al generar opciones para que las comunidades puedan desarrollarse. El turismo en algunas regiones es la principal oportunidad para salir adelante o sobrevivir. Comprender este aspecto es vital y es especialmente necesario en un momento de crisis económico tan delicado que deja pasar esta oportunidad o dejar que prevalezca la misma inercia del pasado. Sería altamente lesivo para el desarrollo económico de nuestra entidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.